Siento un vacío que va, ahogándome una vez más Me quema el aire la piel y vivir me da igual Me duele tanto saber, me duele solo pensar Que moriremos así y de igual forma te vas Tus palabras me pueden mentir, tu mirarás jamás Contra viento y marea, lucharé contra el mundo Lucharé con quien sea, sin dudar un segundo Con todo el corazón, a matar o a morir Contra viento y marea Por estar junto a ti Siento un silencio que da la sensación de gritar Debo en la mente tu voz, que pide nunca olvidar Tus palabras me pueden mentir, tu mirada jamás Contra viento y marea, lucharé contra el mundo Lucharé con quien sea, sin dudar un segundo Con todo el corazón, a matar o morir Contra viento y marea, por estar junto a ti Con todo el corazón, a matar o morir Yo soy negro y me gusta bailar Yo soy negro y me gusta bailar Y para que lo baile toda la gente de Santa Fe Otra vez Sí, 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 no, 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 no A mí me gusta la cumbia, a mí me gusta el baile Y salgo con mi morena toda la noche a bailar Esa es la cumbia de los negros Para que goce mi gente Esa es la cumbia de los negros que toda la noche los hace bailar Yo soy negro y me gusta bailar Yo soy negro y me gusta bailar Yo soy negro y me gusta bailar Y me gusta bailar Y las palas, mira, arriba, 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 arriba Sí, 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 no, 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 no Yo soy negro y me gusta bailar Yo soy negro y me gusta bailar A mí me gusta bailar A mí me gusta la cumbia, a mí me gusta el baile Y salgo con mi morena toda la noche a bailar Esa es la cumbia de los negros para que goce mi gente Esa es la cumbia de los negros que toda la noche los hace bailar Yo soy negro y me gusta la cumbia Yo soy negro y me gusta bailar 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 Yo soy negro Tan solo quiero dedicarte a esto A decirte que Me enamoré de ti en un instante Y en el momento quise ser más que tu amante Me enamoré y así quise quedarme Juntito a ti para amarte y adorarte Me enamoré de ti, me enamoré de ti Yo te conocí, me enamoré Te amo y porque te amo Quisiera estar siempre a tu lado Te amo, te amo Quisiera estar siempre enamorado Solamente quiero agradecerte Por darme tanto amor Si, 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 si No, 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 no Me enamoré de ti en un instante Y en el momento quise ser más que tu amante Me enamoré y así quise quedarme Juntito a ti para amarte y adorarte Me enamoré Me enamoré de ti, me enamoré de ti Yo te conocí, me enamoré Te amo y porque te amo Quisiera estar siempre a tu lado Te amo, te amo Quisiera estar siempre a tu lado Te amo, te amo Quisiera estar siempre enamorado Música 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 Y seguimos gozando Música Estoy loco, loco de amor Y juntitos los dos Estallar de pasión Y llenarla de amor Morderle el corazón Y juntitos los dos Estallar de pasión Música Y es que estoy loco Loquito por ti Música Música Estoy loco, loco de amor Desde el momento en que yo la vi Música 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 Y llenarla de amor, bordele el corazón Y juntitos nos dos, estallar de pasión Y llenarla de amor, bordele el corazón Y juntitos nos dos, estallar de pasión Sí, 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 no, 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 no Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a crecer ¿Cómo se fue el amor? Y si mañana volverá Ya no debes llorar más, pronto te olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes comprender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo a ti te quiero de verdad La, 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 son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo A tu corazón, son cosas del amor Para todas las muchachitas Sí, 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 no, 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 no Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a crecer Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá Ya no debes llorar más, pronto te olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes comprender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo a ti te quiero de verdad La, 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 la Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír y que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo A tu corazón, son cosas del amor Sí, 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 no, 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 no Y vuelve otra vez Para toda la gente de Rosario Con sabor No te vayas, te lo pido por Dios Vuelve, te lo ruego Si es preciso te pido perdón Por algo que no he hecho Si al marcharte y al decir adiós Acabas con mi vida Sin mi pecho hay bastante dolor No me habrás otra herida Es que en mis ojos el llanto se terminó Es que me siento atrapado Quiero escapar No te detengas mi vida No fijas más Todas mis penas contigo No quiero escapar mujer Por Dios Alguien me ha contado Que te vieron sola Sola Dicen que me quieres Dicen que me lloras Lloras Vuelve amor Te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mí Mi soledad es la que siento Que sin ti Te juro que al estar sin ti Sería lo mismo que morir Y yo quiero seguir viviendo Y no te vayas amor Si, 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 si No, 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 no No te vayas te lo pido por Dios Vuelve te lo ruego Si es preciso que pido perdón Por algo que no he hecho Y al marcharte y al decir adiós Acabas con mi vida Si en mi pecho hay bastante dolor No me habrás otra herida Es que mi sol con el llanto se terminó, es que me siento atrapado, quiero escapar No te detengas mi vida, no fijas más, todas mis penas contigo quiero olvidar mujer pollo Alguien me ha contado que te vienen sola, sola, dicen que me quieres, dicen que me lloras, lloras Vuelve amor, te quiero para ser feliz, si no te tengo junto a mi, soledad es la que siento Que sin ti, te juro que al estar sin ti, sería lo mismo que morir, yo quiero seguir viviendo Si, 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 no, 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 no Y se fue Y vuelvo otra vez, con más sabor Si, 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 no, 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 no Me vienes a contar que ella llora, que sufre recordando nuestro amor Ve y dile que yo no cerré las puertas, que aún existe amor entre los dos Ve y cuéntale que a veces ya ni duermo, que sufro recordando nuestro amor Pero ahora que vienes a contarme, que ella llora y que sufre por los dos Dile que vuelva, que yo no cerré las puertas de mi corazón Que extraño mucho sus caricias con pasión Cuando mi cuerpo se fundía en su calor Dile que vuelva, que ya no quiero más vivir de los recuerdos Que por las noches, que por las noches yo ya no concilio el sueño De que vuelva, dile que vuelva Y cuéntale que a veces ya ni duermo, que sufro recordando nuestro amor Pero ahora que tú vienes a contarme, que ella llora y que sufre por los dos Dile que vuelva, que yo no cerré las puertas de mi corazón Que extraño mucho sus caricias con pasión Cuando mi cuerpo se fundía en su calor Dile que vuelva, que ya no quiero más vivir de los recuerdos Que por las noches, que por las noches yo ya no concilio el sueño Dile que vuelva, dile que vuelva Si, 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 no, 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 no ¡Y nuevamente! Para que lo bailen y lo gocen Todos los muchachos rezan ¡Toto, che! Si, 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 no, 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 no Baila para mí, no pares solo, baila para mí Si no mueves mi corazón, te juro va a estallar de pasión Baila para mí, no pares solo, baila para mí Veniendo tú me vas a enloquecer, baila y no lo pares de mover Baila para mí, baila que me vas a enloquecer Baila para mí, baila y no lo pares de mover Baila para mí, baila que me vas a enloquecer Baila para mí, baila para mí Baila para mí, negra Baila para mí, baila que me vas a enloquecer Baila para mí, baila que me vas a enloquecer Baila para mí, baila y no lo pares de mover Baila para mí, baila que me vas a enloquecer Baila para mí, baila y no lo pares de mover Baila para mí, baila que me vas a enloquecer Baila para mí Y aquí está, con todo el sabor Más que tu amor de una sola vez me marque la piel La pura pasión acaba mi sed hermosa mujer Acaríciame, quiero soñar Entre tus manos, nena, voy a llegar Y con tu cuerpo quiero soñar Y con la luz de tu fuego me quiero quemar Ay, hazme el amor de nuevo y vuelve a comenzar Voy a llegar por ti mujer hasta el placer Ay, quiero sentir tu calor quemándome la piel Voy a llegar por ti mujer hasta el amanecer Más que tu amor de una sola vez me marque la piel La pura pasión acaba mi sed hermosa mujer Acaríciame, acaríciame, quiero soñar Y con la luz de tu amor de una sola vez me gusta mi sed hermosa mujer Y con la luz de tu fuego me quiero quemar Y con la luz de tu amor de la piel Y con la luz de tu amor de una sola vez me gusta mi sed hermosa mujer Y con la luz de mi sed hermosa mujer Más que tu amor de una sola vez me gusta mi sed hermosa mujer A mi me gusta con mis amigos darle a la cumbia y a la cerveza Luego con la vagancia ir para el baile y vivir la fiesta Ya en la barra soy el primero que se sacude con una negra Caliente como me gusta, alegre y bien parrandera Porque soy así y me gusta así Una cumbia y una cerveza que me deje de la cabeza Porque soy así y me gusta así Una negra bien parrandera que se prenda y me haga gozar Para que lo use el chino y toda su banda Allá en Villa del Parque A mi me gusta con mis amigos darle a la cumbia y a la cerveza Luego con la vagancia ir para el baile y vivir la fiesta Ya en la barra soy el primero que se sacude con una negra Caliente como me gusta, alegre y bien parrandera Porque soy así y me gusta así Una cumbia y una cerveza que me deje de la cabeza Porque soy así y me gusta así Una negra bien parrandera que se prenda y me haga gozar Y si, soy así Oye bicho Toma tu boquita eh Si, 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 si No, 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 no Yo sería capaz De entregarlo todo por aquel momento Que esperado tanto Nada, nada impedía Que cada bello sea como aquella estrella Que brilla en lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa Que una vez te hice Sabes, yo por qué sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares De sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Y me alienta tu amor Así como hoy Que no existen barreras Que la sangre en mis penas Es volcán de pasión Así como hoy Que te siento tan cerca Que me toca brindarte Lo mejor de los dos Y para las dos estrellas Que alumbran mi vida Milagros y días Sí, 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 sí No, 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 no Nada, nada impedía Que tal vez yo sea como aquella estrella Que brilla en lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa Que una vez te hice Sabes, yo por qué sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares De sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Y me alienta tu amor Así como hoy Que no existen barreras Que la sangre en mis penas Es volcán de pasión Así como hoy Que te siento tan cerca Que me toca brindarte Lo mejor de los dos Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Y me alienta tu amor Así como hoy Así como hoy Que no existen barreras Que la sangre en mis penas Es volcán de pasión Así como hoy Que te siento tan cerca Que me toca brindarte Lo mejor de los dos Si, si, si Cuando yo te invito a bailar Cuando yo te invito a gozar Lo único que quisiera Es dejar de darte tantos besitos Y tú me dices que por mamá Y tú me dices que por papá Que solo puedas estar conmigo Y darme muchos besitos Besos Solo besitos Me dices amor Besos Solo besitos Besos Solo besitos Bendices, amor, besos, haz solo besitos Basta de besitos, vida Dame Sí, 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 no, 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 no Cuando yo te invito a bailar, cuando yo te invito a gozar Lo único que quisiera es dejar de darte tantos besitos Y tú me dices que por la mamá, y tú me dices que por la mamá Que solo puedes estar conmigo y darme muchos besitos Besos, besos, solo besitos, me dices amor Besos, solo besitos Besos, solo besitos, me dices amor Besos, solo besitos Besos, solo besitos Besos, solo besitos Me dices amor, besos, solo besitos Besos, solo besitos Besos, solo besitos Me dices amor, besos, solo besitos Besos Si, 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 no, 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 no